Muy buenos días a todos. Esperamos que desde Foretica estéis todos bien, vuestra familia, vuestros equipos en esta situación. Y os damos hoy la bienvenida también a la sesión del Grupo de Acción de Economía Circular de Foretica y en esta ocasión en el evento paralelo que realizamos dentro del Foro Económico Mundial de Economía Circular, el World Circular Economy Forum. Vamos a tratar hoy dentro del aspecto de Economía Circular el avance de una nueva economía de plásticos en España y nos van a acompañar cinco de las doce empresas que forman parte del Grupo de Acción de Economía Circular de Foretica. Un grupo que tiene como objetivo liderar la transición de las empresas hacia un modelo de economía circular y que se ha comprometido a avanzar hacia una mayor ambición y el próximo año trabajará de forma aún más decidida esa ambición de ser cero residuos, de generar alianzas de impacto, tanto con gobierno, ministerios, como a nivel internacional, dentro de la alianza a la que pertenecemos, factor 10 dentro del World Business, del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible. Y una ambición que también parte de tratar de acelerar las medidas para favorecer el vínculo de la economía circular con otros retos ambientales, como el cambio climático, y desde luego acelerar medidas en términos también de financiación y de cambios de operaciones, etc. Este año el grupo ha puesto sobre la mesa dos informes muy relevantes. Ha trabajado el grupo liderado dentro del equipo de Foretica por Elea Reiz, Raquel Canales y Tania Fernández y con la ayuda del Grupo de Empresas puso sobre la mesa el documento Realidad de los Plásticos, Mitos y Verdades, ya hace unos meses, con datos objetivos sobre el reto de los plásticos. Recordemos que en 1950 se producían 2 millones de toneladas anuales de plásticos en el mundo. Hoy, o en el año 2018, hemos llegado a 359 millones de toneladas y la expectativa es multiplicarlo por 2 de los próximos 20 años. Desde luego, un material de gran utilidad en la industria, en la vida de las personas, pero cuando hemos llegado a la comprensión de que supone el 15% de emisiones de CO2 corbales, se supondrá en 2050, o la generación de residuos que produce, ha supuesto, desde luego, una reacción muy rápida por parte de empresas, gobiernos y ciudadanos para, desde luego, avanzar en alternativas. De eso consiste la ambición empresarial hacia una nueva economía de plásticos. Trabajar, bueno, teniendo en cuenta esos escenarios, tanto políticos en términos del Pacto Verde, como los escenarios próximos de regulación, que nos contarán desde el Ministerio, y teniendo en cuenta los desafíos que enfrentan las empresas, no solo desde el punto de vista regulatorio, sino en términos de uso de materiales alternativos, acceso a metida prima o a contenido reciclado. Desde luego, todo un conjunto de elementos que supone cambiar operaciones, formas de producir, y en el que un grupo de empresas y muchas empresas, y cada vez más, desde luego, están comprometidas en su avance. Así que, en primer lugar, y para abrir esta sesión, me gustaría agradecerle y darle la palabra a Ismael Aznar, que es el director de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Muchísimas gracias, Ismael, por hoy y, desde luego, por todo este año también de conversaciones y colaboración. Así que, gracias. En tu turno. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Germán, y gracias a Foretica por invitarme a abrir esta jornada. No me voy a demorar mucho con estas palabras de introducción, porque creo que lo interesante es la discusión que vendrá a continuación, el debate que vendrá a continuación, y las aportaciones que, sin duda, van a hacer todos los participantes. Simplemente unas reflexiones. La primera, lo comentábamos antes, fuera de cámara, diría, antes de empezar la sesión, con el equipo de Foretica, estamos en un momento dulce para la economía circular. Dulce, según se vea, pero es un momento de gran interés por la economía circular. Yo salgo ahora mismo de otro evento en materia de economía circular, en el que he participado, que se está celebrando en Murcia, para incorporarme a este. Y no hay día que no tenga una reunión, un acto, una entrega de premios relacionada con la economía circular. Sin duda, el momento es muy interesante y viene acompañado de una serie de herramientas e instrumentos que crean un marco muy propicio para el despliegue de la economía circular. Esta sería la segunda reflexión. Hemos aprobado la estrategia de economía circular, estamos trabajando en un primer plan de acción para el trienio 2021-2023, con medidas concretas en materia de economía circular. Estamos revisando toda la normativa de residuos, desde el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que pasó ya su trámite de información pública y que estamos ultimando, hasta distintos reales decretos que lo acompañan. Una serie de reales decretos, el último de los cuales, también con mucha relevancia para los aspectos relacionados con plásticos que hoy os ocupan, será el de envases y residuos de envases. En definitiva, una batería de normas y una serie de instrumentos de planificación que pretenden crear un marco adecuado para el despliegue de la economía circular en distintos sectores. Tercera idea, nos encontramos en un momento interesante, pero no solamente por lo que está ocurriendo en España, sin duda, sino también por lo que está ocurriendo a nivel europeo. Con el Green Deal, con las estrategias, el segundo plan de acción de la comisión en materia de economía circular y con todo el impulso que se pretende dar en el marco del plan de recuperación con la financiación europea a proyectos en el ámbito de la transición ecológica, donde la economía circular y los proyectos de innovación ligados al despliegue de un modelo circular frente al modelo lineal de producir, usar y tirar. La introducción de la circularidad en la industria, en distintos sectores económicos, va a ser fundamental. En materia de plásticos, creo que es muy bienvenido y muy útil para el debate, documento como el que mencionaba antes Germán, estudios rigurosos. El plástico es un material con indudables virtudes, algunas de las cuales, estoy pensando en su resistencia, en su durabilidad, nos generan también retos, y en particular el reto asociado a unos residuos que encontramos quizá en exceso en la naturaleza y eso ha hecho que se conviertan en un símbolo de lo que debemos combatir, pero, insisto, no debemos demonizar el plástico que tiene indudables virtudes, resistencia de ligereza que nos puede ayudar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero aplicado a distintas utilidades. Nos sirve también para materia de seguridad alimentaria, por ejemplo, en definitiva, no hace falta que os explique a los que participáis en este foro las cualidades que tiene el plástico, pero sin duda, como decía, el residuo plástico se ha convertido en la foto, en la imagen de lo que queremos evitar. En materia ambiental muchas veces nos encontramos con elementos muy simbólicos, desde las ballenas o el lince en materia de biodiversidad, por ejemplo, a otros muchos que se convierten en una imagen icónica de, defendiendo el lince, realmente lo que estamos defendiendo es la biodiversidad, unos ecosistemas saludables que permitan el desarrollo de distintas especies de flora, de fauna. Con el plástico nos estamos encontrando con algo parecido, tenemos los residuos de plástico como un elemento de qué es lo que queremos combatir y detrás de eso articulamos toda una serie de, o digamos sirve de banderín de enganche, de arrastre, para una serie de políticas en materia de residuos y de economía circular. Yo creo que los árboles tienen que dejarnos ver el bosque, debemos afrontar este reto sin duda con la máxima decisión, creo que todos los que participan en este foro son perfectamente conscientes de ello, pero debemos avanzar con sentido común, adoptando medidas que efectivamente contribuyan a evitar los residuos de plástico, a reducir en la medida de lo posible los residuos de plástico, sin tratar tampoco de condenar este producto que, como digo, presenta enorme utilidad y grandes oportunidades. En el relativamente poco tiempo que llevo en la dirección general, he visto experiencias de innovación muy interesantes en materia de reciclado químico de plásticos, por ejemplo, plásticos hidrosolubles que ofrecen soluciones con un muy limitado impacto ambiental. En definitiva, estamos trabajando desde distintos ámbitos, y la economía circular es un reto colectivo, no me canso de decirlo, de ciudadanos a empresas a administraciones, creo que vamos en la dirección correcta, estamos avanzando dando pasos en la buena dirección, pero sin duda queda mucho recorrido por hacer, muchos pasos que dar. No me entretengo más, buena parte de las respuestas que demos a estos retos compartidos provienen de foros como este, así que muchas gracias, os deseo una jornada muy provechosa que seguro que lo será. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias Ismael, sabemos que tienes muchas tareas, como todos, a lo largo del día de hoy, así que gracias por apoyar desde luego al grupo y animarte en esa tarea que desde luego cuenta con nosotros como aliado y con las empleadas que forman el grupo para avanzar en esa estrategia de economía circular en España, que desde luego yo creo que nos va a ser muy útil y muy importante, tanto en el impacto ambiental como a nivel de empleo, de ciudadanía y de competitividad en el que a los próximos días. Muchas gracias Ismael. Muchas gracias a vosotros. Pues despedimos a Ismael y avanzamos al siguiente bloque y para ello me gustaría presentaros a Raquel Canales, que junto a, como os decía Elena y Tania, ha coordinado durante este año el grupo de economía circular y los trabajos que he realizado junto a las empresas. Así que Raquel, ahora vamos a ver acción. Raquel, vamos a ver ya ejemplos concretos y ver algunas novedades, incluso de lo que están haciendo las empresas con su compromiso. Así que, tu turno y adelante. Fenomenal, muchas gracias Germán. Bueno, me sumo también al agradecimiento a Ismael por su colaboración y por su apoyo siempre. Aquí os presento también a mis compañeras, a Elena Ruiz y a Tania Fernández. Las tres coordinamos este grupo de acción de economía circular liderado por Forética en España y con el que participan 12 grandes empresas en esta cuarta edición. Así que, nada, agradeceros a todos hoy estar aquí y encantadas de poder participar en este, poder crear este site event enmarcado dentro del World Circular Economy Forum. Así que, muchas gracias también, compañeras. No te escuchamos, Elena. Muchísimas gracias, Raquel. También quería agradecer a Ismael Aznar siempre su buena disposición, el compromiso de las empresas en esta cuarta edición, porque ahora nos contarás, pero el grupo de acción lleva trabajando de 2017. Así que, sin más dilaciones, bueno, tenemos muchas ganas de conocer lo que nos van a contar las empresas de distintos sectores sobre su estrategia, su ambición y su acción. Así que, nada, yo, sin más dilaciones, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, nada, yo creo que ha sido una forma de empezar estupenda, con esa introducción que nos hacía Germán y esos datos que nos aportaba en materia de plásticos. También, por supuesto, con la colaboración de Ismael. Y como nos hablaba de ese, yo creo que también, momento dulce para la economía circular, por supuesto, también podrá contar con todo el apoyo de Porética y, por supuesto, de las empresas del grupo de acción en ese desarrollo del plan de acción junto con la nueva estrategia. Así que, ahí estaremos. Bueno, como ya anticipaban tanto Ismael como Germán, en el evento de hoy contamos, yo me adelanto a decir, con una mesa de empresas de lujo. La verdad que van a formar parte de esta mesa de debate cinco de las doce empresas que forman parte del grupo. Y, bueno, creo que va a ser realmente interesante todo lo que nos tienen que contar, todo lo que están haciendo y lo que posiblemente harán más a futuro en materia de plásticos. Ya comentábamos antes de empezar con alguna de ellas y realmente va a ser muy interesante. No quiero quitarle mucho tiempo a las empresas, pero si bien antes de darles paso me gustaría hacer una pequeña presentación de este grupo. Como comentaba ya mi compañera Elena, se trata del Grupo de Acción de Economía Circular liderado por Política, es la iniciativa de liderazgo empresarial, cuyo objetivo es, bueno, pues al final liderar esa transición de las empresas hacia un modelo de economía circular en España. Aquí podéis ver las doce empresas que forman parte de esta cuarta edición. Ya llevamos tres ediciones y vamos a por la cuarta. Como veréis, son empresas de sectores muy diversos, lo que también sin duda enriquece muchísimo al grupo porque nos permiten conocer los diferentes retos y las diferentes barreras a las que se enfrentan cada una de ellas en materia de economía circular en general y en este caso en materia de plásticos en particular. Así que sin duda es un punto muy positivo por parte del grupo. Como comentábamos, el grupo lleva trabajando tres ediciones, trabaja de manera anual vinculado con una temática en el marco de economía circular y principalmente trabaja en torno a tres objetivos que podéis ver aquí. El primero de ellos vinculado con ese acercamiento de las principales tendencias y herramientas para que las empresas sean capaces de integrar la economía circular en sus estrategias de negocio. El segundo de ellos, esa colaboración que se ha visto, por ejemplo, hoy también plasmada con esa intervención de Ismael y algo que intentamos hacer a lo largo de todo el año es acercamiento a las administraciones públicas y a líderes de opinión para que también conozcan qué están haciendo las empresas del grupo y cuáles son sus principales retos. Y el último de ellos, es una visibilidad y ese posicionamiento del compromiso por parte de las empresas que la verdad que es un gran compromiso. Este objetivo se ve materializado a lo largo del año en distintas acciones, quizá una de ellas o una de las más relevantes, lo que ya comentaba Germán, el Circular Economy Business Forum de Foretica, liderado aquí en España en materia de economía circular, donde la verdad que tiene una repercusión muy buena y donde conocemos de primera mano de las empresas cuáles son sus iniciativas. Como os comentaba, llevamos ya tres ediciones de este grupo de acción, vamos a por la cuarta y la verdad que sin duda es un momento, como ya hablábamos, ideal para la economía circular. La primera edición la enfocamos en esas oportunidades vinculadas con la economía circular, esa generación de nuevos productos, de nuevos servicios y todas las oportunidades derivadas. La segunda edición se enmarcó dentro de esa medición de la circularidad, ser capaces de identificar o de entender cuán circular es una empresa o un proyecto que lleva a cabo, vinculado también a su vez, por supuesto, con otros retos ambientales. Y la tercera edición que finalizó en julio de 2020 que tiene hoy más sentido que nunca en este site event enmarcado en la temática de plásticos. Estuvimos trabajando en ese avance hacia la nueva economía de plásticos que también comentaba Germán. La verdad que el compromiso de las empresas fue espectacular y desarrollamos dos documentos vinculados con el plástico. El primero de ellos nos permitía analizar ese ciclo de vida de los plásticos donde también comentaba Ismael con el objetivo de entender cuáles son los retos realmente asociados al plástico. El plástico, entender que el plástico como tal no es un mal material, de hecho, ha permitido un crecimiento de determinados sectores sin precedentes. También hemos visto la importancia de su papel en la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Entonces, al final, a través de este documento lo que se pretende es identificar cuáles son esos retos asociados al material. Y el segundo de los documentos hablaba más desde un punto de vista empresarial para conocer cuáles son los retos a los que se enfrentan las empresas en este avance hacia la nueva economía de los plásticos. La cuarta edición que lanzamos en septiembre de 2020 y de la que forman parte las dos empresas que os he mostrado, llega en un momento bueno, pues nuevamente ideal en esa máxima ambición circular para la década de la acción en la que nos encontramos entendiendo esa máxima ambición como cero residuo pero también como otras muchas cosas vinculadas. Así que estamos empezando ya a trabajar en ello y la verdad que muy contentos con el trabajo realizado. No quiero robarle más tiempo a las empresas, ahora sí que sí voy a pasar a presentar la mesa de lujo que tenemos hoy con nosotros. Como ya comentaba Elena el objetivo es que bueno, pues que al final nos hagan llegar un poco cómo están trabajando desde sus compañías en materia de plásticos, cómo están siendo capaces de integrar el modelo tan ambicioso que propone la economía circular en sus estrategias, cuál es su ambición o cuáles son sus objetivos más a largo plazo y por supuesto esa parte de iniciativas y de buenas prácticas en la materia que creo que realmente nos va a dejar impresionados. Así que sin más dilación paso a presentar la mesa de empresas con la que contamos hoy si os parece a todos los ponentes según os vaya presentando podéis activar vuestra cámara y vuestro micro, ahí os voy viendo ya algunos para que os vayamos viendo a todos. En primer lugar me gustaría presentar a Juan Manuel González presidente de Cerealto Zero Foods que es un placer contar hoy aquí contigo. en segundo lugar ha habido hola ya os vamos viendo por ahí fenomenal en segundo lugar ha habido un pequeño cambio de última hora en Down no nos podrá acompañar Juan Antonio pero si no si no recuerdo mal nos acompaña Yolanda Díaz que forma parte del equipo de Juan Antonio también de optimización de energía y medio ambiente en tercer lugar Beatriz Ailaga responsable de RCC y sostenibilidad en Ecoembes Hola Beatriz También nos acompañará Pedro Ruiz que ya le vemos por ahí responsable de medio ambiente y sostenibilidad en Nestlé y por último Elio Estevez que también está ya por ahí director de sostenibilidad de P&G Pues nada lo primero daros las gracias a todos por estar hoy aquí por vuestro tiempo es un placer contar con todos vosotros y yo de primera mano sé que nos vais a contar cosas muy interesantes así que os iré cediendo la palabra para que se lo hagáis llegar al resto de participantes también antes antes de nada creo que es un número de participantes y de asistentes hoy muy interesante así que nada os animo también a compartir en redes sociales todo el balance o conclusiones que saquéis del evento de hoy con los fastas que podéis ver ahí en la presentación y nombrándonos por ética así que nada si os parece empezamos con la primera de las preguntas eso que hablábamos más vinculado a la estrategia cómo estáis siendo capaces de integrar el modelo tan ambicioso que propone la economía circular en materia de plásticos en vuestras organizaciones así que eso os parece Juan Manuel presidente de Cerealto Zero Foods empezamos por ti te cedo la palabra encantado muchas gracias Raquel y encantado de estar en este fantástico espacio en Cerealto Zero Foods lo que hacemos son galletas cereales pastas snacks y producimos cada año 400 millones de kilos que eso es un montón y en este proceso nuestras fábricas generan residuos y subproductos cuyo destino y es importante en lugar de ser el vertedero sustenta un fantástico modelo de economía circular que nos permite valorizar esos residuos y subproductos y reutilizarlos para alimentar el ganado uno para producir fertilizante orgánico para el campo donde se cultivan los cereales que transformamos después en las galletas pastas y cereales y energía verde a través de digestores para que funcionen nuestras plantas desde el año 2018 tenemos residuo no valorizable cero cuatro años antes de lo que nos habíamos propuesto y eso no son los retos grandes que nos tenemos para los próximos años pero es que la sostenibilidad está en el corazón de nuestro modelo de negocio y la economía circular es una herramienta fundamental para conseguirla estamos absolutamente convencidos de que si cerramos el ciclo productivo implantando un verdadero modelo de economía circular lograremos nuestro objetivo de ser una empresa sostenible social medioambiental y económicamente empresa sostenible que la sociedad quiera que exista y en este modelo de economía circular el packaging sostenible es una de las palancas de nuestra estrategia de crecimiento hemos constituido un grupo un equipo de trabajo multidisciplinar que implica a varias áreas de la compañía de los países donde estamos presentes para abordar la sostenibilidad de los envases desde distintas perspectivas y definir un plan global de envases sostenibles y estamos trabajando en el conocimiento de tendencias y hábitos de consumo en la regulación nacional e internacional y necesidades de nuestros clientes para dar respuesta a sus objetivos y asesorarles en materia de sostenibilidad en packaging y desde que concebimos la idea de un producto tenemos en cuenta la sostenibilidad de los materiales de packaging y buscamos aquellos que sean la alternativa más adecuada tanto para el producto en sí mismo como para la reciclabilidad post consumo de los residuos que genero los plásticos constituyen una aportación muy importante a la circularidad cuando se tiene en cuenta todo el ciclo de vida y por ello es clave garantizar que las decisiones sobre las soluciones adecuadas se basen en la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida y no sólo en considerar la eficiencia de recursos al final de la vida útil del producto a nivel interno estamos haciendo también un grandísimo esfuerzo de comunicación formación y difusión de materias relacionadas con la sostenibilidad de los envases porque nadie mejor que nuestras personas para banderar el gran trabajo y los avances que estamos logrando gracias Raquel muchas gracias a ti Juan Manuel nada muy interesante escucharte la verdad que no nos podríamos quedar aquí escuchando estoy segura que a todos a todos vosotros enhorabuena por ese adelanto en cuatro años desde 2018 que nos has contado enhorabuena también por vuestro compromiso en envases en materia de plásticos que creo que es fundamental y completamente de acuerdo contigo en ese análisis del ciclo de vida tan necesario para abordar esta temática luego te seguiremos escuchando en las siguientes preguntas que sé que todavía tienes cosas muy interesantes que contarnos si os parece cedo la palabra a Yolanda de DAM que bueno ahí aparece el nombre cambiado como os he dicho ha habido un cambio de última hora Yolanda si quieres presentarte y nada igual por tu parte encantados de escuchar cómo estáis integrando en la estrategia de DAM todo este compromiso en materia de plásticos Bueno buenos días a todos muchas gracias y lo primero de todo es disculpar a la que no ha podido asistir Juan Antonio a esta jornada que estaba muy interesado y sabéis que desde DAM participamos activamente en todos estos temas de economía circular Bueno yo estoy en el departamento de Juan Antonio colaboro con mediante del grupo e intentaré hacerlo lo mejor posible lo mejor que pueda ¿vale? Juan Antonio es el experto pero bueno intentaremos solucionarlo Ante todo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Manuel sobre para que una compañía tenga unas buenas objetivos unos ODS adecuados tienes que hacer un análisis de ciclo de vida de tu producto para poder tomar decisiones adecuadas en los impactos ambientales que podamos tener Es cierto que nosotros estamos en el sector de la cerveza y en el sector de la cerveza utilizamos poco plástico nos enfocamos más a los envases que en nuestro caso la mayoría de los envases son de vidrio pero enfocamos como ha comentado anteriormente en el packaging ¿qué queremos? el objetivo que nosotros nos hemos marcado es dejar de trabajar en una economía lineal y empezar a trabajar en una economía circular este compromiso es nuestro punto focal de la agenda 2030 y nuestras ODS porque queremos garantizar que nuestros productos sean sostenibles y estén al alcance de todos la base importante es que una empresa para que sea sostenible debe de responder a sus impactos y debe de garantizar ser económicamente viable socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable con esto el desarrollo sostenible consideramos que es lo importante el sacar el beneficio de usar estas nuevas tecnologías del bienestar de nuestros empleados y de nuestros clientes y generar este empleo también competitivo todo esto es economía es economía circular evidentemente en base a nuestro proyecto de economía circular hay una parte que es la estrategia de plásticos ¿cómo lo hemos enfocado? se creó un comité de sostenibilidad en el grupo formado por un equipo multidisciplinar desde logísticos a fábricas a RSCs marketing formamos toda parte de este comité donde vamos poniendo en la mesa distintos aspectos a tener en cuenta y distintos objetivos para tratar en un congreso de sostenibilidad al que fuimos me impactó bastante el dato de, bueno fue la directora adjunta de medio ambiente de la comisión europea que estableció nos dio el dato de que 7,2 trillones de bolsas de plástico van a la basura y si cogíamos todas esas bolsas en forma lineal podríamos llegar a la luna y volver 5,790 veces entonces este impacto este dato fue como muy impactante por lo menos para mí para darnos cuenta de lo que ponemos en el mercado y que la mayoría de estos plásticos por desgracia van a mares o van a terrenos y generamos el impacto negativo que no queremos por lo tanto trabajos como economía circular jornadas o enfoque de una economía circular para nosotros es imprescindible nosotros trabajamos en cuatro digamos como puntos mejorar el reciclado porque el enfoque creo que radica como ha dicho antes el plástico es un material que lo vamos a necesitar y hay que analizar el análisis de ciclo de vida para ver los impactos por lo tanto nosotros somos más partidarios en evitar el mal uso del plástico y todas nuestras medidas van en ese enfoque evitemos el mal uso del plástico para evitar el impacto medioambiental puedes poner en el mercado como nosotros trabajamos RP podemos poner plásticos biodegradables podemos hacer una campaña o cambio de materiales pero verdaderamente con respecto al plástico que va a ser un material que vamos a seguir necesitando creemos que una buena gestión es en recuperar recuperarlo y evitar llevar el plástico a impacto al medioambiente que genere un impacto negativo por lo tanto creemos que la sociedad o la implicación de la sociedad también es muy importante en base a esto nuestras líneas están enfocadas a mejorar el reciclado del plástico en todos nuestros procesos productivos separando segregando y aumentar la demanda de plástico reutilizado reducir nuestros residuos el enfoque como han comentado anteriormente es enfoque de residuo cero en todas las fábricas de cerveza y en eso nosotros estamos trabajando valorizar todos los residuos y focalizar en evitar el residuo como tal creemos que la innovación es importantísima para generar valor por tanto llevamos enfoques de investigación y potenciamos este tipo de acciones y la comunicación actuar en proyectos y liderar iniciativas conocer buenas prácticas y las prácticas que nosotros tenemos en nuestras instalaciones ponerlas en conocimiento del resto de gente y extender estas buenas prácticas creemos que es también importantísimo y no solamente hacerlas sensibles a nuestros trabajadores sino también a nuestros proveedores creemos que trabajar de la mano con nuestros propios proveedores les ayudamos cuando una empresa es de una gran envergadura este enfoque ayudas a la economía circular que buscamos contando con nuestros proveedores y trabajando con ellos codo con codo mano con mano para ayudarles a cerrar el ciclo de la economía entonces esto es nuestro enfoque evitar el mal uso del plástico es el enfoque que desde el grupo DAM queremos queremos dar fenomenal Yolanda bueno pues creo que estamos todos de acuerdo un enfoque completamente acertado como decíamos el trabajo de este año del grupo también ha sido bueno pues intentar identificar esos mitos que existen en torno al material efectivamente el plástico tiene muchas virtudes así que yo creo que estáis enfocándolo perfectamente muchas gracias gracias también por tu compromiso por estar hoy aquí con ese último cambio ha sido muy interesante escucharte y te seguiremos escuchando ahora en la siguiente ronda paso la palabra si os parece a Beatriz Ailaga responsable de RCC y Sostenibilidad en Ecoembes para que nos cuentes Beatriz como desde Ecoembes estáis integrando en vuestras estrategias los compromisos en materia de plásticos también trabajasteis muy de la mano con el grupo este año en toda la temática de plásticos así que nada adelante bueno Raquel en primer lugar muchas gracias a ti y a todo el equipo a Germán a la cabeza por hacer este trabajo tan extraordinario y también saludar a estos compañeros de panel tan de altísimo nivel así que es un placer seré breve y quiero compartir los tres ingredientes o las tres piezas que constituyen los pilares estratégicos de Ecoembes en tema de circularidad y en concreto de circularidad de plásticos porque aplica perfectamente estas tres patas o tres ingredientes son la colaboración la educación y la innovación y creo que es relevante porque es muy extrapolable a cualquier organización que quiera avanzar y que quiera ser parte de la solución y parte del cambio en materia de economía circular la colaboración en primer lugar porque el reto es tal la envergadura es tal la transformación es tal que solamente podemos ir juntos y podremos lograrlo juntos necesitamos ese diálogo y agradezco también que haya estado acompañándonos en el director general en esta sesión necesitamos un diálogo continuo una colaboración leal y sincera y comprometida necesitamos caminar juntos el sector privado el sector público el sector académico y las instituciones de innovación que nos ayuden a avanzar también necesitamos a la sociedad civil a la ciudadanía en última instancia cómplice de esta gran transición hacia la economía circular y en este entramado Scraps o sistemas como Ecoemes que somos una solución empresarial colectiva para facilitar el reciclaje de envases domésticos y por supuesto de los envases domésticos de material plástico aquí intentamos ser ese engranaje o ese facilitador para hacer posible que todo esto de la circularidad sea posible este es el primer punto el segundo es la educación porque si miramos con perspectiva al reto de la circularidad vemos que es un cambio sistémico que requiere un cambio de comportamiento y la educación es una herramienta básica para adquirir esos cambios de comportamiento y en ese sentido tenemos que empezar con los más pequeños y con los jóvenes esas nuevas generaciones que ya traigan esto en su conocimiento y en sus valores pero también con los adultos de hoy los líderes de hoy los ciudadanos de hoy los consumidores de hoy los padres de hoy para para intentar bueno aprovechar este viento de cola que tenemos afortunadamente y transformarlo en acción en acción en complejidad para que entre todos empresas ciudadanos sector público pues construyamos este camino esta transición a la circularidad y en tercer y último lugar la innovación la innovación entendida como un catalizador y un acelerador de estos cambios necesarios que todos ya entendemos como imprescindibles y absolutamente necesarios para avanzar en este modelo de consumo de vida y de producción que es irremediable digámoslo así pero que la innovación de alguna manera pues ayuda a alcanzar esa velocidad de cambio que necesitamos porque el reto es urgente es una gran oportunidad pero también una necesidad porque vemos que el planeta ya está lanzando sus señales de warning sus señales de agotamiento y necesitamos esa velocidad y esa velocidad nos lo da la innovación que nos permite hacer cambios disruptivos soluciones innovadoras que den saltos cualitativos y genere este impacto ambiental en positivo y en social que lleva asociado a la economía circular por lo tanto colaboración educación e innovación como los tres grandes planes estratégicos de COEMBES y que compartimos con todos porque pensamos que son ingredientes interesantes para cualquier organización pues sí Beatriz muchas gracias efectivamente me quedo con los tres colaboración educación e innovación también los hemos visto algunos de ellos plasmados en la actividad del grupo me quedo también con lo que hablabas al principio con la necesidad de colaborar para llegar bueno pues más lejos yo creo que por ejemplo en estas tres ediciones del grupo lo hemos visto también lo comentaba Germán creo al principio como hemos pasado de bueno pues de hablar de algo a que realmente se empieza a materializar se empiece a ver nosotros desde Polética vemos el compromiso por parte de las empresas que es increíble por lo que sabemos que detrás hay una gran colaboración y completamente de acuerdo contigo en esos tres pilares enhorabuena de nuevo te volveremos luego a escuchar doy ahora paso si os parece a Pedro Ruiz responsable de medio ambiente y sostenibilidad en Nestlé para que nos cuente cómo están integrando desde su compañía todo lo que tiene que ver con plásticos y con esta ambición también nos han acompañado en el grupo de acción el año pasado con todo el trabajo que realizamos y estoy segura que va a ser muy interesante adelante Pedro Bueno pues muy buenos días a todos muchas gracias al equipo de Foretica por darnos esta oportunidad de compartir nuestra estrategia y acciones y ambición en este foro y bueno encantado de estar con el resto de colegas nuestra estrategia de economía circular muy alineada con lo que comentaba Juan Manuel pues eso es una buena noticia porque además estamos en el mismo gremio queda integrada precisamente en el propósito de Nestlé que no es otro que el de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para futuras generaciones y así lo integramos a través de estrategias en todos y cada uno de los negocios del grupo y en Nestlé basamos la estrategia de economía circular y aplicada a los plásticos en tres aspectos un primer aspecto basado en el ecodiseño ¿cómo? bueno pues a través de un mayor contenido en reciclado a través de la eliminación de plásticos prescindibles y a través de desarrollo de materiales alternativos bueno a nivel de ecodiseño se ha creado en Losan lo que es el instituto Nestlé de ciencias del envase que trabaja principalmente en investigación y en innovación actualmente el instituto está investigado desarrollo de nuevos materiales basados en papel basados en polímeros fácilmente reciclables y también están trabajando en desarrollar envases reutilizables o rellenables bueno en definitiva son modelos innovadores integrados en cada negocio y liderados por cada negocio para buscar soluciones de futuro que satisfagan las preferencias de los consumidores y de este nuevo perfil de consumidor que todos conocemos y que está tan preocupado por el origen de los productos por la gestión de los envases después de utilizarlos y por todo el tema medioambiental un segundo aspecto en el que también trabajamos y relacionado con la reducción de residuos pues basamos en nuestra contribución a mejorar los sistemas de reciclaje ¿cómo podemos contribuir? bueno pues podemos dar soporte a los sistemas de recogida y selección y aquí bueno pues como Beatriz mencionaba colaboración imprescindible entre todos los agentes podemos también contribuir con ellos por tanto esto irá aunado a incrementar los ratios de reciclaje a cada país desde la Unión Europea nos miran con lupa y ahí tenemos que trabajar todos juntos es muy importante colaborar en desarrollar un mercado de plástico reciclado hay que dar valor a esa materia prima secundaria que sale de las plantas de selección que va a los recicladores es fundamental que tenga un valor para que sea atractivo para las empresas comprarlo e incorporarlo en nuestros envases y bueno y el tercer aspecto que me gustaría mencionar es el relacionado con la pedagogía con la educación que también mencionaba Beatriz liderando por nuestra parte las empresas podemos liderar programas de concienciación y compromiso ¿cómo podemos hacerlo? bueno pues a través de nuestros envases utilizando en las etiquetas instrucciones claras de cómo gestionar ese envase una vez utilizado podemos incluir claims de etiquetado hablando de las propiedades medioambientales del producto porque sabemos que los consumidores cada vez lo miran más podemos liderar esta concienciación en campañas de colegios asociaciones nosotros por ejemplo el año pasado hicimos una acción de donar mochilas hechas a partir de PET recuperado de botellas que tuvo una acogida estupenda en los colegios y bueno los críos alucinaban cuando veían una mochila que estaba hecha a partir de 24 botellas de litro y medio de agua y luego bueno pues también podemos hacer un trabajo de concienciación internamente a través de acciones de voluntariado entre los 5.000 empleados que somos de Nesle en España y que de hecho bueno este año es un paréntesis por las razones que ya conocemos pero que iniciamos en 2018 y que cada año pues tiene mejor acogida no sé en definitiva la economía circular ya forma parte intrínseca de la estrategia de los negocios y es una premisa en todos los nuevos lanzamientos y también es una premisa en el desarrollo del actual portafolio de los productos existentes gracias muchas gracias Pedro yo creo que ese instituto innovador que bueno que por ética ya sabemos de él y que seguramente muchos de los que están aquí también es una muy buena muy buena práctica muy buen ejemplo que seguro que que nace mucho interés hoy aquí así que enhorabuena y muchas gracias te volvemos a escuchar ahora también en la segunda ronda de intervenciones si os parece que acabamos esta primera parte más enfocada en la estrategia con Helio Esteve director de sostenibilidad de P&G que también nos acompaña y también nos ha estado acompañando en ediciones pasadas así que Helio la palabra es estudiar gracias Raquel bueno en mi caso tengo siempre que presentar a la compañía porque no mucha gente conoce quién es Procter & Gamble pero si hablo de las marcas de Procter sí que la conocen marcas como Dodod Ausonia Evax Brown Gillette Fire Ariel Herbalessence Pantene Vix son marcas que ya suenan mucho más conocidas en todos para nosotros justamente esta pregunta de la estrategia es muy importante porque estamos convencidos que para que podamos tener una acción que tenga un impacto positivo y que este impacto sea significativo debe dar respuesta a buena estrategia de otra forma estaremos haciendo algo bueno pero que el impacto sea significativo o no y que además contribuya a los beneficios de la empresa y haya sinergia entre todas estas distintas áreas pues solamente se consigue a través de una estrategia que haya sido diseñada como una de las empresas más grandes del mundo de Gran Consumo pues tenemos la oportunidad pero también la responsabilidad de poder impactar positivamente a la sociedad para eso hemos diseñado cada a principios de este siglo comenzamos a trabajar en cuáles iban a ser los objetivos para el 2010 luego cuáles son los objetivos para el 2020 que este año reportamos y que casi todos ellos han sido conseguidos y mucho tiempo antes y también en el 2018 más o menos estuvimos preparando los objetivos para el 2030 esto es un marco de crecimiento sostenible que llamamos ambición 2030 la diferencia fundamental con los objetivos de antes es que en lugar de enfocarnos en reducir emisiones de CO2 reducir el consumo de agua reducir la energía que utilizamos en las plantas en lugar de reducir 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 nos queremos también centrar en aumentar aquello que también hacemos bien si estamos hablando de un impacto positivo pues también queremos contribuir a la sociedad en hacer cosas y en hacer más de lo que sí sabemos hacer bien en esto consiste entonces lo que llamamos ambición 2030 que son los objetivos del 2030 que se concentran pues en empleados en la cadena de suministros en la sociedad y a través de nuestras marcas que lo que buscan siempre es inspirar un impacto positivo dicho esto esto es nuestro modelo de crecimiento sostenible de nivel global lo aterrizamos en España para que esto tenga mucho más sentido localmente y creamos cuatro pilares que es ofrecer productos más sostenibles sin comprometer su eficacia que es lo que nos está pidiendo hoy el consumidor contribuir al desarrollo de la economía circular y esto es lo que nos trae a formar parte del grupo de acción de economía circular y fomentar el consumo responsable y por último contribuir a una sociedad mejor a través de impacto social en cuanto a impulsar la economía circular pues las cuatro estrategias serían pues fabricar envases tomando en cuenta su capacidad de reutilización el segundo punto sería recoger que en este caso es educar y movilizar a la gente para que juegue un rol mucho más activo en la recogida y en la limpieza a través de como comentaba Nestlé programas de voluntariado que son claves para cambiar esa mentalidad a nivel de empresa y concienciar y sensibilizar a la población el tercer punto es reciclar alianzas para avanzar en el reciclaje allí donde más se necesita como por ejemplo la alianza para atender los residuos plásticos o Holy Grail del cual podemos hablar más adelante y por último recuperar incentivar la demanda y desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la reciclabilidad de ciertos materiales esta sería más o menos la estrategia global como la realizamos en España y específicamente la estrategia para cómo impulsar la economía circular Fenomenal Helio muchísimas gracias seguro que esos objetivos a 2030 de seguir aumentando ese impacto positivo los veremos que estáis haciendo un gran trabajo así que enhorabuena muchas gracias por hacernos llegar pues finalizamos esta primera ronda más enfocada en la parte estratégica que os mostraba anteriormente como sabéis queríamos enfocar esta mesa de diálogo en la parte estratégica en la parte de ambición y en la parte de acción si os parece para esta segunda esta segunda ronda de diálogo lo vamos a enfocar en toda esa parte de ambición y de acción antes de nada únicamente recordaros que podéis estar activos en redes sociales que ahí tenéis los hashtags y que podéis nombrar a Forética con todas las conclusiones que saquéis en el evento de hoy enmarcado en el World Circular Economy Forum y no me entretengo no me entretengo más os voy a ir cediendo la palabra del mismo modo y por el mismo orden aquí bueno pues os podéis extender un poco más que vamos a hablar de dos temáticas muy interesantes tanto esa ambición como veis esos objetivos esos compromisos más a largo plazo desde vuestras organizaciones en materia de plásticos y también bueno yo creo que algo muy interesante conocer qué estáis haciendo cuáles son esas iniciativas esas acciones ya no os habéis dejado caer muchas de ellas pero bueno estamos deseando conocer un poco más en detalle que nos contéis qué estáis haciendo entonces si os parece vuelvo a ceder de nuevo la palabra a Juan Manuel González de Ceralto Zero Foods presidente de Ceralto Zero Foods todo tuyo y encantados de escucharte muy bien gracias muchas gracias Raquel otra vez primero voy a hablar de acción y después de sueños de ambición en casa partimos de la base que los materiales prácticos son muy necesarios porque ofrecen beneficios para porque tienen la capacidad además de ser recuperados y ser reutilizados como recursos además en alimentación su aplicación en el envasado contribuye a algo muy importante a reducir el desperdicio en los alimentos que es muy importante pero también pero somos conscientes de que hemos de mejorar la circularidad del plástico asegurando además la recuperación cada vez de más plásticos para que no terminen en el vertedero o en el medio ambiente y además hemos de dar respuesta a la demanda de los consumidores ofreciéndoles materiales alternativos al plástico desde ese punto de vista en Cerealtos Zero Foods estamos hemos orientado nuestra investigación a mejorar los diseños y la gestión sostenible de los envases a través de materiales alternativos que faciliten el posterior reciclado del residuo de envases y en concreto hemos enfocado nuestra actividad a la reciclabilidad desde el diseño diseño de films monomateriales la modificación de materiales de complejos a monomateriales trabajando con materiales compostables y trabajando con materiales plastic free 100% papel nuestro objetivo es investigar y desarrollar materiales alternativos al polipropileno que es el material plástico principal de los productos que garantice su reciclabilidad y el fin de vida conservando las características mecánicas y funcionales de los materiales actuales y ayudando a mantener la eficiencia de las líneas de producción y la vida útil de nuestros productos y ahora me enorgullece compartir y más en este foro que acabamos de lanzar al mercado un envase de pasta pasta larga y pasta corta realizado sin plástico y realizado 100% con papel reciclable y esto que es una innovación disruptiva que hemos desarrollado en colaboración con Imasdea que es nuestra fábrica de ideas nuestro departamento de Imasdea que es en sí mismo una fábrica de ideas donde más de 100 personas trabajan emulando un poco a lo que he visto en Nestlé con mucha envidia y representa y hemos hecho realmente un avance muy importante nuestro plan de envases sostenibles este nuevo tipo de packaging sin plástico utiliza solo tintas de agua e incluye un sistema de cierre elaborado con pegamentos idóneos al contacto con los alimentos que permite al consumidor reciclarlo en el contenedor de papel conseguimos reducir el plástico en los lineales de pasta y damos respuesta a esa demanda creciente de los consumidores que son los que tienen el poder sobre la vida y la muerte de nuestra compañía que desean encontrar soluciones alternativas a los envases de plástico en los productos de alimentación el nuevo envase ya está disponible en supermercados de todo el centro de Europa y han sido 17 referencias de pasta ecológica y estamos viendo como lo introducimos en otros mercados donde tienen mucho interés y esto nos ha hecho ser pioneros en el uso de papel al 100% tanto en pasta larga como en pasta corta es un nuevo hito en nuestro camino hacia la sostenibilidad y una inmensa y especial satisfacción el haberlo conseguido además durante estos dificilísimos meses de pandemia y en cuanto a ambición en cuanto a sueño después de conseguir en el 18 tener vertido cero de productos no revalorizables pues nos planteamos y teniendo en cuenta que nuestro propósito en la vida el de cerealtos y o fuches cultivar sueños para nutrir a más personas cada día y este es nuestro propósito y lo cumplimos desarrollando productos adaptados nutricionalmente a las necesidades de nuestros consumidores pero tenemos muy presentes que mientras el número de personas alimentar crece de manera exponencial hoy somos 7.500 billions y en 2050 seremos 9.700 y en el 2100 11.000 los recursos con los que contamos cada vez son menores y el mundo actual es que no es sostenible en julio hemos conseguido hemos consumido en el mes de agosto el día 3 de agosto de cada año hemos consumido los recursos que nuestro planeta es capaz de producir durante todo un año desde agosto vivimos de prestado el mundo no es sostenible y para ello nuestra máxima ambición es producir pensando en las personas y en el planeta y para ello seguiremos avanzando nuestra hoja de ruta de packaging sostenible con el objetivo de concebir nuevos productos desde el inicio con el mínimo de material posible y respetando siempre su calidad nutricional y sensorial optimizaremos el uso de plásticos y escogeremos aquellos materiales idóneos que garanticen que el residuo que generan tenga el menor impacto posible para el planeta invertiremos recursos en la investigación de nuevos materiales en alternativas más sostenibles y en el estudio de soluciones que reduzcan el impacto medioambiental de nuestra actividad excediendo así las expectativas de nuestros consumidores y de nuestros clientes y nos hemos propuesto un reto y es que en los tres próximos años consigamos que el 100% de los plásticos que adquiramos para envasar nuestros productos en los tres próximos años consigamos a través de Tuero nuestro partner en la gestión de residuo que se revaloricen el 100% que vuelvan a usarse el 100% obviamente no serán los mismos pero estaremos ayudando a que nuestra huella neta sea cero en plásticos y para eso pues nos exigimos no solo estos sueños sino más de lo que el imperativo legal nos obliga a cumplir y participamos en los mejores fondos del mundo donde aprender como este y aprendemos permanentemente de cada uno de vosotros y del mismo mono vamos a continuar avanzando en el desarrollo de nuestro modelo de economía circular un modelo que mejora la eficiencia y el uso de los recursos reduce al mínimo la generación de residuos y los vuelve a incorporar al ciclo productivo un modelo que minimiza el impacto ambiental de nuestra actividad genera un retorno económico para el negocio y nos está permitiendo crear nuevos puestos de trabajo contribuyendo así a anclar población en el medio rural un modelo en definitiva alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 que nos ofrece la posibilidad de asegurar nuestra sostenibilidad a largo plazo y vuelvo al principio solamente vamos a existir si la sociedad quiere que existamos y para lograrlo no hay otro camino que abrazar la sostenibilidad y hacerlo en sus tres dimensiones la medioambiental la económica y la sociedad gracias Raquel muchas gracias Juan Manuel bueno enhorabuena por ese nuevo lanzamiento es un privilegio escucharlo aquí de primera mano sobre todo con el orgullo con el que lo cuentas que no es para menos o sea que enhorabuena encantados de escucharlo y bueno estoy segura que esos sueños de los que de los que hablas con el compromiso que tenéis y vuestra ambición se harán seguro realidad tanto la valorización que nos comentabas como esos materiales alternativos así que enhorabuena y gracias por ese entusiasmo con el que nos lo has contado y gracias a vosotros por escucharme y por enseñarme gracias Juan Manuel fenomenal pues seguimos con con Yolanda si te parece para que nos cuentes un poco como bueno cuáles son esas buenas prácticas que estés llevando a cabo desde DAM y también cuál es esa ambición más a largo plazo adelante Yolanda no te escuchamos creo que tienes el micro desactivado ahora fenomenal ya me escucháis bueno gracias y me sumo a la felicitación de Raquel así que enhorabuena también por Juan Manuel por el packaging enhorabuena quería bueno en nuestro caso es un poco más en la línea que hemos comentado antes que era evitar el malgastar el plástico pongamos el ejemplo del residuo cero y así os vamos contando sobre cada una de las R's que acciones hace DAM siempre tenemos la visión de tres R's nosotros vamos a más allá y ya vamos con una visión de seis R's reducir reutilizar reciclar ya empezamos a revalorizar reevaluar y reclamar para reducir evidentemente es el reducir el consumo de materias primas que nosotros gastamos con una buena planificación de la demanda reutilizar como todos los procesos de operaciones reutilizar para el agua por ejemplo que gastamos en nuestro proceso productivo reutilizamos los subproductos que se generan dentro de nuestro proceso productivo reciclar los envases que utilizamos es reciclables queremos impulsar la circularidad de PET en el canal Horeca también utilizar mediante caja retornable de plástico que ya hemos conseguido un 40% que de las cajas retornables de plástico y queremos evidentemente como buen proyecto o buen objetivo ambicioso el 100% puntos de recuperación de PET y de lata DAM ha proyectado una idea de poner en todas las playas unas prensas para las latas y así poder recuperar este producto bueno este residuo y así poderlo revalorizar empezamos con otras R de revalorizar concienciar para darle el valor que realmente merecen los productos que tienen un impacto es decir los productos de la cerveza por ejemplo que hemos hecho de baja caducidad que por el COVID que hemos vivido se han cerrado todos los los bares pues toda la cerveza de estos bares para no tirarlos lo que hemos hecho ha sido revalorizar esa cerveza de fecha de caducidad corta para la generación de energía mediante la depuración aerobia en nuestras depuradoras de las fábricas y con esto hemos conseguido con ese proceso anaerobio de generación de biogás movimiento de las microturbinas y generar electricidad y así evitamos el desperdicio alimentario o el derroche que supondría por esta situación de la pandemia reevaluar es decir oponerse a la utilización de productos de gran impacto que nosotros lo queremos conseguir con nuestros proveedores de proximidad proveedores de maltería que estén próximos a las fábricas para minimizar el impacto de las logísticas o potenciar aquellos pequeños proveedores que en todo en nuestro suministro de las materias primas y reevaluamos estos proveedores para ir de la mano como hemos comentado anteriormente de manera sostenible y reclamar reclamar participando activamente en decisiones sostenibles como el desperdicio alimentario o ONGs o incluso el proyecto de comunicación que DAM ha querido hacer extensible para toda la ciudadanía y que hemos hecho mucho hincapié y estamos muy orgullosos de ello que nosotros sabéis que nos identificamos con el Mediterráneo y se han hecho campañas de publicidad de marketing para vídeos en la televisión de proteger el medio ambiente en los océanos porque sabemos que todos los plásticos bueno dan parte de ellos llegan al océano millones de toneladas de estos plásticos de un solo uso y queremos que estas campañas posean el punto de vista que hemos dicho anteriormente de nuestros cuatro ejes de trabajo que es la comunicación entonces reducir la generación de plásticos en todo el packaging de nuestros procesos logísticos es otra de las medidas que también estamos trabajando y seguiremos trabajando en ello ahora estamos con un 30% de plástico reciclado en algunos operadores logísticos en el film retráctil de todo el packaging de los palets que utilizamos y y que más bueno recuperación de las latas que hemos dicho cerveza sin plásticos este es un proyecto que ya hemos puesto en marcha que estamos también muy orgullosos de ellos porque las anillas de las latas de cerveza es una trampa para cuando llegan al mar es una trampa para los animales y era un tema que nos preocupaba también bastante y ya hoy en día tenemos en las fábricas máquinas para eliminar esta plástica de anillas las anillas de plástico de las cervezas y ser utilizado lo vamos a cambiar bueno se ha cambiado a cartón que viene de origen también de bosques sostenibles y es una de las medidas que el año que viene ya estará en todas podemos decir que ya estará en todas de nuestras de nuestras fábricas trabajar con PLV sostenible el material publicitario porque por el volumen del negocio es una compañía que también tiene mucho marketing tiene muchos bares y eso es un impacto también de nuestros análisis del ciclo de vida que queremos reducir por tanto trabajar en PLV sostenible y que más hemos trabajado en placas fotovoltaicas por ejemplo en todos nuestros operadores logísticos y en todas las cubiertas de las fábricas tenemos placas fotovoltaicas para la generación de autoconsumo de energía verde y puede ceder también así el ciclo de consumo como hemos comentado antes es cierto que el sector de la cerveza el plástico que utilizamos es más bien poco nuestra tasa por ejemplo de reciclabilidad de los envases está en torno al 65% y que queremos que nuestro proyecto ambicioso es ir a más en todos estos valores y estos datos que tenemos ajustes de todas las envolvedoras que también hemos estado haciendo para reducir el consumo del film retráctil en todos los procesos logísticos reducir nuestra huella por lo tanto con todas estas medidas actualmente hemos reducido nuestra huella en un 60% y nuestro objetivo es llegar a lo máximo a la máxima ambición de reducir el 100% del impacto negativo que tiene nuestra actividad pero no solamente enfocamos al tema de producción sino consideramos que el grupo es todo en ese comité de sostenibilidad también entra parte la logística y el reducir el impacto de la logística mediante la descarbonización utilizando una renovación de la flota para el movimiento logístico de toda nuestra mercancía hemos conseguido ya una reducción de un 20% de la huella de carbono en el sector logístico y el objetivo es ir a más y poco a poco conseguir que nuestra huella pues tienda si no podemos ir a cero pues tienda tienda a cero esas son un poco las medidas que hemos establecido hasta ahora y que seguimos trabajando en ellas y nuestra ambición de poco a poco el objetivo de DAM es que la huella de impacto ambiental sea cero fenomenal Yolanda muchas gracias bueno nos has contado un montón de cosas yo si me tengo que quedar con algo por destacar algo también me ha gustado mucho lo que nos comentabas de bueno yo creo que con la situación que estamos viendo todas las empresas os estáis teniendo que adaptar también a situaciones muy complejas entonces también hablaba antes Juan Manuel de esa parte del desperdicio alimentario nos lo has comentado tú con todo el tema de esto del cierre de bares y de la hostelería en general sí entonces enhorabuena y también bueno enhorabuena a todos por esa adaptación a la situación actual y por todas las iniciativas que nos has contado que bueno a pesar de que como decías no uséis muchísimo plástico sin duda tenéis acciones muy relevantes así que muchas gracias seguimos con los tres últimos ponentes para esta ronda Beatriz Ailaga si te parece te paso la palabra para que nos cuentes que estáis haciendo desde Coembeso Estupendo pues por resumir y un poco en línea con lo que comentaba el presidente de Ceralto Siro y con lo que comentaba también el responsable del director de resaje de Nestlé de Medio Ambiente necesitamos una fábrica de ideas y un espacio en el que generemos esas innovaciones y esas soluciones que sean parte de la solución y no parte del problema y en ese sentido de Coembes como muchos ya sabéis hace ya unos pocos años pusimos en marcha de Circular Lab que es un laboratorio que desde el que se promueven ideas y soluciones y desde donde se pilotan también desarrollos en torno a la sostenibilidad del envase y la circularidad del envase que está en en Logroño y en ese sentido se trabajan decenas y decenas de iniciativas de proyectos de innovación y me gustaría diferenciar dos grandes líneas una que es y que tienen mucho que ver con la misión y la visión de Coembes que es trabajar para facilitar el reciclaje de envases y en segundo lugar para fomentar el ecodiseño en este entramado de empresas que conforman en el scrap y bueno el primer paso o el paso más natural es intentar ayudar a estas 12.000 casi 600 empresas a fomentar el ecodiseño de su de su packaging y también el el envasado en plástico por supuesto ¿no? y aquí a modo un poco de ejemplo ilustrativo o de varios proyectos que tenemos puestos en marcha que son pues muy ilusionantes y muy yo creo que interesantes en este momento y en este contexto que es la herramienta el software PAC-CD que es una herramienta muy interesante que ayuda a las empresas envasadoras a predecir y modificar el impacto ambiental de sus envases ¿no? antes de fabricarlo y este software lo que te permite es evaluar esa sostenibilidad y ofrecer recomendaciones de mejora a las empresas de forma que sean aplicables en esta primera fase de diseño y fabricación que es la donde se determina el 80% del impacto ambiental del envase ¿no? o sea si trabajamos antes de que ¿no? en la conceptualización y en el diseño de ese envase ya pensando con las gafas de la circularidad pues podemos llegar a reducir como decía este 80% del impacto ambiental del envase ¿no? con lo cual yo creo que esta herramienta ¿no? que se ha cocinado en este circular lab y que puede ser de gran utilidad a las empresas de envasadoras para bueno pues decidir cuál es el mejor packaging para cada producto para cada situación ¿no? este como un ejemplo el segundo también en el área de codiseño donde se investigan pues nuevos materiales nuevas funcionalidades nuevas salidas a este material reciclado porque al final bueno pues todos entendemos que el mejor residuo es el que no existe ¿no? y en ese sentido hay un nuevo plástico que está todavía en fase de prototipado que llamamos envase plástico bio-bio producido a partir 100% de materia orgánica en descomposición que puede ser posbona de patata o cualquier otro desperdicio vegetal y que lo interesante también es que podrá usarse ¿no? en un futuro como envasado de producto alimentario o bebida ¿no? además de ser totalmente reciclable compostable incluso biodegradarse en el entorno marino ¿no? yo creo que este es otro ejemplo ¿no? también en clave ¿no? de disrupción de hacia dónde deben avanzar ¿no? el tema del packaging de plástico y por último también muy ligado ¿no? a esa otra gran pata de Coembes ¿no? que es el tema del reciclaje de envases ¿no? muchos de vosotros ya habréis oído hablar de reciclos y que está concebido para dar una respuesta por un lado a la nueva normativa de recogida selectiva ¿no? de botellas de plástico y latas de bebidas por otro lado también una respuesta ¿no? a esa demanda social ¿no? que pide cambio y pide un mayor compromiso y esfuerzo para poner fin a la problemática del plástico y en ese sentido reciclos revoluciona de alguna manera la forma de reciclar estos envases que os comentaba latas y botellas de plástico de bebida para bueno por un lado hacer esa experiencia de reciclaje digital y cuando uno va al contenedor amarillo a depositar estos envases o estos residuos de envase y gracias al móvil ¿no? y a una web app ese gesto o ese esfuerzo de reciclaje se compensa o se genera la moneda reciclos que ayuda de alguna manera a bueno pues a generar esa recompensa por ese esfuerzo por reciclar y por otro lado aparte de esa experiencia digital entendemos que reciclos es una revolución en clave también de sostenibilidad porque esa esa recompensa puede ser canjeada por o bien por incentivos ¿no? recompensas o incentivos sostenibles individuales ¿no? como puede ser por ejemplo descuentos en el en el transporte público o puede ir dirigida a causas locales sostenibles o incentivos locales sostenibles como pueda ser bueno pues en momentos de la de la explosión de la pandemia pues para que esos reciclos fuesen a banco de alimentos o que o que vaya pues a causas ambientales como pueda ser ¿no? la reforestación de un de un monte local o la limpieza de basuraleza de una ribera de un río también del entorno local que pues por por causa de una de una riada ¿no? con lo cual pensamos que que en esa pata ¿no? de reciclaje y gracias también a esta innovación pues podemos darle una revolución ¿no? al gesto de reciclar y avanzar también para para reciclar más y mejor y al su vez multiplicar ese ese impacto social ambiental de forma positiva ¿no? con lo cual una pata de ecodiseño que es fundamental y otra pata que es reciclaje que tiene es la razón de ser de Coembes ¿no? y quería compartir un poco pues donde estamos y donde aspiramos a a llegar en los próximos los próximos años Muchas gracias Beatriz la verdad que gracias también por poner sobre sobre la mesa y por hablar de esa parte ¿no? de ecodiseño tan necesaria y tan importante en todo lo que tiene que ver con la economía circular en general o sea que creo que has puesto en valor algo fundamental enhorabuena por el trabajo que hacéis y muchas gracias Pedro si te parece pasamos a a que nos cuentes esa ambición y esa acción desde desde Nestle así que la palabra es tuya Muy bien pues gracias de nuevo Raquel empezaré por la acción por ser pragmáticos y luego subimos el escalón a la ambición ¿no? y empezaré por la acción relevante que compartimos en el informe del grupo de acción de economía circular que pusimos en marcha el año pasado y estamos progresivamente implantando y es común puede ser en Nestle y es común a cualquier fabricante ¿no? que fue la incorporación de polietileno reciclado en los plásticos retráctiles de las agrupaciones tanto los que llegan al consumidor como es el caso de la envuelta de las seis botellas de agua como los que se quedan en el supermercado ¿eh? como puede ser la bandeja de los seis botes de Nescafe o los doce botes de Nesquik este es un embalaje secundario para el que la inclusión de plástico reciclado ya es una realidad no así como el food grade pero aquí ya es una realidad y siempre bueno que se verifique la maquinabilidad en las líneas de embalaje y las prestaciones en manipulación en transporte y en uso ya llevamos casi un año progresivamente aumentando la incorporación y podemos decir que el impacto de este proyecto muestra que hemos conseguido una reducción entre el 30 y el 50% del polietileno virgen bueno pues esto implica menos emisiones y menos utilización de energía y recursos y también este proyecto contribuye a circularizar el fil retráctil de agrupaciones de productos ya que en su mayoría su origen está precisamente en el polietileno que el reciclador recoge en nuestras 10 fábricas y vuelve al circuito con lo cual es un ejemplo perfecto de economía circular otros ejemplos otras acciones que hemos llevado a cabo han sido el lanzamiento de las nuevas barritas de frutos secos y frutas yes es un flow pack de papel con la característica de estar envuelto en líneas de alta velocidad con lo cual también felicito a José Manuel porque soy consciente de lo difícil que es sellar papel en décimas de segundo a alta velocidad y que luego no tengas poros, fisuras etcétera con lo cual ahí estamos también trabajando se ha lanzado un formato de Nesquik de 170 gramos Nesquik All Natural también en una bolsa doy pack de papel y en cuanto a bombones pues las bandejas de los bombones dark son ahora transparentes porque eran muy oscuras y sabemos que reciclar el PET transparente es más fácil que el PET coloreado y luego bueno otra acción muy relevante que se ha llevado a cabo fue ha sido la utilización de PET reciclado en las botellas de Nesle Aquarell y Biladrao esto es una una realidad y bueno en cuanto a ambición pues aterrizamos nuestra ambición en los compromisos en la licencia de 2025 que ya hemos publicado el 100% de nuestros envases serán reciclables o reutilizables y reduciremos en un tercio la utilización de plástico virgen jugaremos un papel activo en los sistemas de colección selección y reciclaje como mencionaba en el apartado anterior y utilizaremos como mínimo un 50% de PET reciclado en todas las botellas y esto adelantamos el horizonte y será en 2021 cuando cuando ya se utilizará y todos estos compromisos están enfocados a una ambición y a una visión y es que ninguno de nuestros envases terminen en el océano o en la naturaleza hay mucha parte de impulso en nuestra gama de productos y bueno pues tenemos que utilizar potenciando estos tres compromisos que he hablado en que ninguno aparezca en la naturaleza o en los océanos para llegar a esta visión pues no podemos ir solos y volvemos a hablar de colaboración y todos tenemos un rol que jugar y la acción colectiva es vital y por eso estamos en asociaciones en foros como este tanto con la administración como con otras empresas y aplicados a toda la cadena de valor para explorar conjuntamente diferentes soluciones que den lugar a esta ambición de un futuro sin desperdicios en línea con los compromisos que he mencionado y sobre todo con esta reducción en utilización de plástico virgen sí que aterrizo otra vez la necesidad de generar un mercado de materias primas secundarias y es un reto importante en las aplicaciones de Foodgrade hoy en día la disponibilidad de plástico reciclado Foodgrade es simbólica y es fundamental que sabiendo que pasa por el reciclaje químico en muchas ocasiones dejo aparte el PET que está mucho más desarrollado pero en cuanto a envases laminados y poliolefinas pues lo que hay que hacer es un impulso de herramientas necesarias para que el reciclaje químico sea una una realidad y los fabricantes podamos tener a disposición y a un precio competitivo material reciclado Foodgrade disponible para incorporar en nuestros envases esto por un lado se valorizaría la fracción de plástico film que sale de las plantas de selección esto Beatriz lo conoce muy bien y por otro lado aterrizamos los compromisos de las empresas en cuanto a la utilización de plástico reciclado esto sería una clave a desarrollar y bueno en resumen yo creo que diría que estamos comprometidos con generar un cambio significativo que refleje la sostenibilidad como motor de innovación y de crecimiento es fundamental crear impacto positivo estamos convencidos de que es compatible ser una gran empresa y generar crecimiento de forma sostenible y en cuanto al impacto positivo bueno pues también nuestras fábricas están en entornos rurales y somos conscientes del impacto positivo que se genera y el caso de Cerealto Siro lo conozco de primera mano porque soy natural de Aguilar de Campó y como allí Cerealto Siro tiene una fábrica pues soy consciente del impacto positivo que genera en la localidad así que felicidades de nuevo Juan Manuel también ocurre lo mismo en nuestras fábricas la que está en Cantabria en la penilla de Callón es el motor económico de todo el valle con cero residuos genera también cero residuos a vertedero y bueno pues son ejemplos también de cómo incorporar la sostenibilidad en esta ambición de futuro que tenemos entonces bueno pues como resumen diría que ahora estamos todos ante una nueva normalidad y que adaptarse a esta nueva normalidad pues significa construir y ganarse la confianza del consumidor trabajar en economía circular que es clave significa actuar con responsabilidad con convicción y cumpliendo las expectativas de los consumidores clientes y de la sociedad en general y yo creo que esta es la tendencia que nos marcará el futuro y nuestra ambición muchas gracias Pedro muy interesante como siempre también muchas gracias por compartir todos esos objetivos que vais logrando hablabas de reducción de entre un 30 o 40% si no recuerdo mal de polietileno virgen bueno un montón de datos más que nos has dado que sin duda es para felicitaros también gracias por poner sobre la mesa esa necesidad de crear un mercado de materias primas secundarias que lo hemos visto a lo largo del trabajo desarrollado por el grupo y bueno nada enhorabuena por lo que estáis haciendo y a seguir con ese compromiso para finalizar la mesa y esta segunda ronda si os parece voy a pasar la palabra a Elio director de sostenibilidad de PIG para que nos cuente cómo lo están abordando desde su compañía bueno pues como hablaba al principio todas las acciones que hacemos son respuesta a una estrategia y esta estrategia tiene que estar aterrizada en el país y esta estrategia tiene que incluir la economía circular y como lo estamos haciendo pues como os comentaba con estos cuatro puntos vamos a dar ejemplos sobre cada uno de estos cuatro puntos de los que hablé primero el fabricar envases tomando en cuenta su uso futuro ejemplos son en las distintas marcas que nosotros estamos fabricando aumentando la cantidad de plástico reciclado en cada uno de nuestros envases no solamente en las categorías de cuidado capilar que ya cumplimos un 25% de polietileno de alta densidad sino en Ariel que hemos aumentado del 25% al 50% este año todas las botellas de Ariel líquido que veis en el mercado tienen ya 50% de plástico reciclado lo mismo las botellas de spray de Don Limpio o de Viacal incluyen también 50% de plástico reciclado y todo esto va a ir aumentando en función de la disponibilidad del material en el mercado con calidad suficiente para poder formar parte de nuestros envases y hemos llegado a alcanzar el 100% como por ejemplo las botellas de Firey no es algo nuevo es verdad que las botellas de Firey llevan 13 años utilizando plástico reciclado pero es algo que si se está adoptando en todas las categorías de la compañía para todos los distintos productos que estamos haciendo eso es solamente en cuanto al aumento del porcentaje de plástico reciclado post-consum que es el PCR que llamamos que no tiene nada que ver con el PCR para detectar el COVID luego también en reducir reducir la cantidad de material que utilizamos en cada uno de los envases esto requiere por supuesto de una inversión muy importante en I más D porque tenemos el envase juega un rol importante y en estos tiempos que corren todos los productos de aseo y limpieza pues la gente quiere que sean seguros y que vengan bien envasados y el plástico sigue siendo importante pero hay que reducir la cantidad de material y el tercero pues la tercera R de reducir reciclar y reutilizar y lo que estamos haciendo es dos pruebas piloto en las cuales nos unimos junto con TerraCycle en París y otra en Nueva York en los cuales nos recuerdan mucho a rellenar los cascos de los refrescos o incluso de la leche si nos va a remontar mucho más al pasado este proyecto consiste en unir esfuerzos junto con compañías de alimentación de bebidas y de limpieza tanto de aseo personal como de aseo en el hogar y detergencia para solicitar a través de las nuevas tecnologías todos los productos que tú necesitas para tu hogar todos vienen en envases que se pueden reutilizar y vienen en una bolsa caja que luego cuando el envase está vacío lo puedas enviar de vuelta y te lo pueden enviar otra vez lleno esto estamos en prueba piloto vamos a ver cómo funciona se ha retrasado un poco por el tema de COVID y en función de los resultados decidiremos si expandimos o no a otras regiones a otras pruebas o hacerlo a gran escala lo cierto es que hay cosas que ya sabemos que están funcionando y es por eso que anunciamos la semana pasada y os cuento hoy aquí el lanzamiento de botellas reutilizables y rellenables para nuestras marcas de cuidado del cabello que son Pantene HS Herbalessence y Ossi todas ellas van a utilizar botellas de aluminio reutilizables que se pueden ir rellenando y esto lo vamos a tener a principios del año que viene en España la segunda estrategia que os comentaba era recoger lo que queremos es educar y movilizar a la gente para que pueda un rol mucho más activo una condensación y sensibilización para depositar los envases sobre todo los envases ligeros al contenedor amarillo plástico y para ello hacemos campañas junto con empresas de distribución durante tres años consecutivos ya hemos hecho mis playas sin plástico con el grupo Carrefour a nivel de reciclar alianzas para el reciclaje como hablaba Pedro de Nestlé las alianzas son importantes la colaboración es indispensable junto con toda la cadena de valor desde el fabricante de la materia prima del plástico hasta con hasta el reciclador el clasificador los fabricantes distribuidores estamos trabajando en un proyecto que se llama Holy Grail que lo que nos va a permitir es entender eso fue la primera etapa entender en qué estamos trabajando todos para elegir cuál es el proyecto que tiene más opciones de éxito y todos trabajar en esa misma dirección de esa forma podemos avanzar mucho más rápido para identificar aquella tecnología que va a permitir que el envase sea clasificado de forma más eficiente y más rápidamente en las plantas de clasificación y selección de envases para aprovechar al máximo el material somos muchas las empresas que estamos trabajando aquí eso es un proyecto además que aunque los líderes los líderes en un principio es un proyecto que ya se ha hecho grande que está financiado por la Unión Europea y que ya comienza a trabajar en pilotos este mismo año esto permitirá aumentar mucho más los niveles de reciclaje de determinados materiales que a día de hoy pudieran ser difíciles de identificar y por último a nivel de recuperar pues hemos hablado mucho de incentivar la demanda de distintos materiales de plástico mezcla que llamamos aquí en España y otros mejorar tecnologías que permitan optimizar su reciclabilidad como el polipropileno por ejemplo y hemos desarrollado una tecnología que lo que permite es purificar el reciclaje químico que hablaba Ismael al principio de la conferencia de hoy es purificar el polipropileno usado y hacerlo como si fuese virgen lo cierto es que esto nosotros no nos dedicamos a comercializar tecnologías de reciclaje por lo cual una vez desarrollada la tecnología se ha cedido para su explotación a otra empresa que se llama Pure Cycle Pure Cycle Technologies y polipropileno que producen está vendido por los próximos 10 años hasta 2030 por otras empresas no es exclusivo de Procter ni mucho menos estos serían ejemplos de cómo estamos respondiendo a esta estrategia de implantación de la economía circular y otros ejemplos que también quería compartir localmente que habéis mencionado también es por ejemplo todas nuestras plantas en España desde el 2013 ya son residuos ceroa vertederos y hace dos semanas comunicamos que también nuestras oficinas en Madrid después de un año de una auditoría muy severa ha sido certificada también como residuos ceroa vertederos al final es muy importante que desde dentro de casa cada uno de los empleados forme parte de nuestras estrategias que entienda la importancia que tiene que sepa lo que tiene que hacer para poder conseguir qué objetivo y lo cierto es que este cambio de mindset se traduce luego en un cambio de comportamiento que les acompaña también en sus casas y al final llega a ser una parte de su forma de vida y es un poco lo que queremos conseguir un cambio de mentalidad a todos los ámbitos para poder conseguir estos objetivos y cómo vamos a acelerar la ambición pues adelantar los objetivos que teníamos pensado para el 2030 lo antes posible por ejemplo para el año 2021 ya todos nuestros envases serán reciclables en determinadas categorías no en todas pero por ejemplo para el 2022 detergencia ya será totalmente reciclable todos los envases todas las botellas de cuidado para el cabello en el 2021 serán reciclables reduciremos el 50% de plástico virgen tan pronto como para el año que viene también en cuidado del cabello y lo que queremos hacer es que todas nuestras marcas puedan adelantar en la medida de que las tecnologías nos lo permitan estos objetivos que tenemos fijados para el 2030 cuanto antes lo consigamos mejor eso sería un poco el resumen de cómo estamos consiguiendo esta estrategia muchas gracias elio bueno sin duda hoy es un privilegio escucharos porque estamos escuchando de primera mano un montón de nuevos lanzamientos de nuevas acciones que vais a hacer todos enhorabuena por esas botellas de aluminio que si no recuerdo mal lo has dicho que saldrían en enero aquí en España así que estaremos pendientes enhorabuena también por lo que nos comentabas de las oficinas y nada estamos fuera de tiempo así que si os parece si hay alguna cuestión alguna pregunta os la haremos llegar a cada uno de vosotros de manera individual porque no da tiempo ya a contestarlas yo por mi parte os quiero dar las gracias yo me quedaría escuchándoos lo que queda de mañana porque es muy interesante enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo lo reitero una vez más por vuestro compromiso por vuestras acciones y sobre todo por vuestra ambición que sin duda está teniendo un gran impacto en esta transición nos habéis contado acciones súper interesantes y que reflejan tanto esa jerarquía de residuos tan importante como ese análisis del ciclo de vida en esta nueva economía de los plásticos así que enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos hoy por hacer lo posible y formar parte de este grupo muchas gracias a todos y bueno pues nada por mi parte como os digo estamos fuera de tiempo quería agradecer a todos los asistentes a la jornada de hoy por acompañarnos en este site event enmarcado en el World Circular Economy Forum espero que haya sido interesante para todos vosotros sin duda yo creo que estamos en un momento donde la sostenibilidad está en la agenda para esta transformación y para esta recuperación de la crisis desde el grupo de acción de economía circular seguiremos trabajando en esta cuarta edición de máxima ambición de la mano de todas las empresas y desde Foretica por supuesto seguiremos liderando la agenda empresarial en términos de sostenibilidad así que nada más cuidaros mucho espero que todos estéis bien y un abrazo muchas gracias gracias